Hola, bienvenidos de nuevo a Bajo la Cracofonía. Recuerda darle a suscribirte, comentar y compartir este contenido. También darle a la campanita. Si te interesan estos temas, yo sé que estés a favor o en contra. Bueno, voy a empezar este episodio diciendo lo siguiente. Ja, 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 ja. Es que me da risa porque... Sucede que estos días volvió a escuchar a uno de estos cantantitos de reggaetón. Uno de estos intérpretes. Quejándose porque decía que los premios Grammy, que no le daban respeto. No recuerdo las cosas que faltas, pero como que, bueno, quejándose porque no... Como se han quejado otros intérpretes de este... De género musical. O anti-género musical. Que se han quejado... Se han quejado de los Grammy porque los utilizan para la parte del espectáculo musical. O del espectáculo. Este, los invitan para interpretar sus... Sus cosas. Pero que no le dan premios, entonces... Se han quejado que esto lo ven como una falta de respeto. Bueno, a todos los raperitos, yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Perdón, a los raperitos no quiero hacer una distinción. Quiero hacer una distinción entre... Lo que es el hip hop real. Que toca todo lo más profundo y que... Tiene un talento. Los quiero tomar una pausa para dar una distinción... Por ejemplo, he escuchado en la emisora de la Universidad de Puerto Rico... Que hay cantantes de hip hop muy buenos. Y que te canten más profundo. Y pues usan eso como... Eso podría ver así como un arte, pero... Estos babosos que salen en la radio... Que se jactan de... De... Que venden mucho y... Y es lo único que saben hacer, vender mucho. Son tan pobres que lo único que tienen es su dinero. Porque... No es una buena sociedad, o sea, no tienen nada bueno en la mente. Son básicamente... Productos... Diseñados en un estudio. Que tienen un equipo de personas que los hacen ver bien. Los hacen sonar bien en las canciones. O en el auto-tune. Pues realmente... La persona en sí no tiene ningún talento. Solamente es un monigote. Que cogieron de la calle. Que no sabía... Cantar. Lo pusieron a... Como la cara de un producto. Básicamente... El nombre de un... Reggaetonero famoso... Es una marca. Es una marca que representa... Un equipo... De personas... Que tienen que trabajar juntos. Y luchar bien duro... Y luchar bien duro... Para que... Este... Este... Básicamente este personaje que se inventaron... Que no sabe cantar... Que no tiene nada bueno en la cabeza... Porque lo que habla es basura... Se convierte en un producto... Este... Comercial... Exitoso... Y lo hacen muy bien... Este... Trabajan muy bien su arte... De... Básicamente... De vender basura... A las masas... Y a las personas que no... Que no consumen... O que no les interesa la calidad... A las personas que no tienen... Attention spam... Muy largos... Que lo que quedan son... Estribillos cortos y repetitivos... A... Esas mismas personas que se aburren... Este... Eh... Si... Las cosas son muy... Complicadas o diferentes... No muy complicadas... Muy complicadas para ello... Muy complicadas para cualquier persona normal... Que... Sepa apreciar el arte... Y... Tener un poco de... Deseo de estudiar algo mas allá de... De estos estribillos repetitivos... Donde... Apelan a los instintos mas básicos... Y primitivos... De... Pues de estas masas de gente que... Van corriendo a comprar los boletos... Y a adorar a estas criaturas... Básicamente... Este personaje ricticio que se ha creado... Alrededor de... Alrededor de un supuesto... Cantante de reggaeton que... La persona es solamente... Es un monigote para cargar un mensaje... Y alrededor de el pues... Como dije anteriormente... Un batallon de personas... Crean este personaje... Y lo... A la fuerza... Lo empujan... No como... Los cantantes de antes... Que era como que... Ah... La emisora decía... Ah... Esto suena bien... Lo sonaba... Y... A la gente le empezaba a gustar... Porque era de calidad... Ahora es al revés... Ahora... La música le empiezan a sonar y a sonar... Hasta que a la gente le gusta... Por hacer petición... O sea... Básicamente... Te empujan la música a la gente... A que... A que le guste... Y a través de los números ficticios... Como la gente ahora... Hay mucha gente... No voy a decir la gente... Un grupo grande de gente... Que son fácil de influenciar... En la masa... Y que... Y que... Y que se creen esa... Esa falacia que se ha creado... De que... Porque algo vende mucho es bueno... No todo lo que vende mucho es bueno... Hay mucha basura que vende un montón... Hay mucha basura que vende muchas copias... Porque la gente... Es bien... Es bien predecible... Y bien fácil de influenciar con el mercadeo... Especialmente... La gente... Que no tiene mucho... Mucha educación... Esta gente cafronda... Que tú la ves por ahí... Que... Repiten todo lo... Todas las muletillas... De estos cacófonos... Esa gente baja... Y... No quiero que me vaya a confundir... No estoy hablando de clases... No estoy hablando de gente pobre... Específicamente... Esa gente pobre... Muy dedicada... Quizás no estén bien educados en... Verdad... En la parte económica... Para poder salir de la pobreza... Pero... Porque tienen mucha educación... En otras cosas... Y... Hay mucha gente rica... Que también... Es... Pobre mentalmente... Porque... Hay unos que han heredado... Hay otros que han tenido suerte... Y hay otros que... Son tan pobres... Que lo único que tienen... Es su dinero... Y... Por eso es que... Quizás... Han tenido éxito con el dinero... Pero eso no significa que sean... Inteligentes del todo... O sea... Hay... Diferentes tipos de inteligencia... Por ejemplo... Los cacófonos... Son... Productos... Productos que... Los que son... Inteligentes... Económicamente... Pero... Pobres de espíritu... Los empujan hacia arriba... Con fuerza... Utilizando las palancas... De... 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 De billetazos limpios... Los comitées en... y que estrella pero bueno que se me acabaron los 10 minutos gracias por escuchar más recuerda te gusta si estás en movimiento dale like dale seguir favorito campana todas las cosas que hay por ahí para seguir el canal comentan comparte como seguir dándole hacia abajo a la música buena de gente que sí sabía cantar en vivo bendiciones hasta la próxima abajo a la cacofonía